Muy bien, ¿y ustedes? Estoy muy contento de verte, verte radiante, Jenny, te estoy feliz. La verdad, si no se los puedo negar, estoy muy contenta, disfrutando esta nueva etapa en mi vida, creo que me siento muy plena, ¿no? Creo que es lo importante y creo que se ve. Oye, cuéntanos, ¿ya hubo anillo? ¿Ya está todo el compromiso? ¿Ya? ¿Ya hay anillo? Ahí está. Y entonces ya estamos planeando ya todos los detalles para la boda. ¿Ya hay fecha? Para el próximo año, por ahí, estamos viendo si en marzo, cuando es primavera, que no haya tanto frío, que esté calorcito. ¿Qué están pensando en la boda? ¿Un jardincito, salón? ¿La playa? ¿La playa, una sienta? No, definitivamente playa no, porque la humedad no va a durar nada, ni el maquillaje, ni el mercado, nada. Entonces creo que, más bien queremos, estamos viendo como una hacienda a las afueras de la ciudad, y ahí es donde se va a hacer la boda. ¿Va a ser en grande o va a ser en grande? Muy reservada. Pues sí, mira, va a haber familia, va a haber amigos, tampoco es tan grande, yo creo unos 300 invitados y ya. Oye, Jenny, sabemos que Eliazade está en una etapa muy diferente de su vida, más tranquilo, entendiendo muchas cosas de la vida. ¿Van a hacer alguna ceremonia especial para su boda? ¿Tienen planeado algo diferente o van a hacerlo tradicional? Vamos a hacerlo tradicional, creo que su familia es muy apegada a eso, la mía también, en mi ocasión es igual así, muy tradicional, muy tradicional, mi mamá, mi papá. Entonces sí, nos vamos a apegar a lo que dice la ley. Oye, y afortunada de encontrarte con Eliazade en esta etapa, no, de disfrutarlo en este momento y en este momento de su vida. Así es, fíjate que Eliazade está en una etapa, pues yo creo que muy diferente, ha aprendido demasiado y pues nada, disfrutando de su mejor versión de él. Oye, ¿ya han pensado quién podría ser los padrinos? Sí, ya los tenemos. ¿Quién es vos? ¿Quién es vos? ¿Quién es vos? ¿Quién es vos? Pues mira, el padrino principal va a ser Jesús, Jesús que es mi manager y él es el que nos presentó, él fue el cupido, entonces obviamente e indiscutiblemente tiene que ser el padre. Oye, ¿y los hijos después, antes, todavía no los planean? Este... ¿Practican? Cuando Dios decida, ahora sí que no quiero yo decir sí o no y creo que eso lo dejamos en manos de Dios y ya. ¿Y el vestido con cola larga, de encaje, cómo le mostraría tu vestido de novia? Ya, de hecho, el vestido ya lo está haciendo Gustavo Mata, precisamente, por allá. Que traga como el de Gloria Trevi. Pues mira, es un corte de sirenas y es con cola muy larga, con el velo también muy largo y como el de Michelle, con una cola espectacular. La verdad no vi el vestido de Michelle, pero va a ser muy bonito. Oye, ¿has pensado tener entre los invitados a alguien de RBD? Porque la hermana de Eliazara es muy amiga de ellos. Obvio, sí, es más, que vaya toda la banda, que vayan todos, que hagan la fiesta ahí en el salón, pero sí, 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 sí baño, imagínate, que vayan ahí, que vaya maite, que vaya dulce, o sea, yo sería la principalmente feliz porque yo los veía cuando estaba chiquita, entonces obviamente yo encantaba. Y siempre las mujeres nos tratamos de cuidar, de la vanita. ¿Tú estás pensando o has en algún momento pensado justamente que la maternidad puede perder tu figura? ¿Estás preparada para eso? Pues mira, sí es un tema que la verdad no me había como detenido a pensar, pero creo que los planes de Dios son perfectos. Si Dios decide mandarme un hijo, yo le voy a prestar mi cuerpo, lo voy a dar. Y al final creo que es un estilo de vida que ya uno lleva, entonces creo que el que estés embarazada o no, no, obviamente pues la panza te crece y tiene que haber unos cambios físicos, pero no creo que sea tanto, vean a Anaí, o sea, el cuerpazo que tiene, ya fue mamá, marida y guardia, yo espero ser como ellas, la verdad. Oye, pero has platicado de esta parte con Eliazara, de la maternidad, ¿cuántos hijos les gustaría tener? Eh, sí, la verdad solamente, bueno a mí me gustaría que fuera solamente uno, pero ya creo que dos desaparecen. Gracias chicos. Gracias, gracias. 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 Gracias.